Por lo que sé, Jogui iba de camino al gimnasio. Seguro que soñando con ganar el cinturón. ¿Pero qué mierda? ¡Imbécil! ¿Pero es que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Jesús, María y José, Don... Don Morelo. No sabía que era... ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Jogui? No. Bueno, yo lo siento. Iba... Con mucho cuidado. ¿Ha sido culpa mía? No, 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 señor. Es que... Es que nunca he tenido un accidente. Bueno. La reparación saldrá a cara. No la necesitará, señor. Si no hay pinchazo. La rejilla está algo abollada. Tengo un primo que... ¡Ah! 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 No, 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 no. No me cuadra. Quizá el don sabía que Joey no tenía futuro o quería asustar a alguien para que le pagara, quién sabe. Don Salieri lo achacó a que Morello pierde la calma cuando se enfada. ¿Tuvo... ¿Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morello? Nada serio. Durante un par de años la cosa fue tranquila. Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacernos competencia a la rutina habitual. Tráfico de alcohol, dar protección y recaudar con los chicos poca cosa. Pero... No voy a mentir. Para mí... Era incluso casi divertido.